Hablemos con Enrique, ¿cómo estás? Esos que tú sabes que se creen más maduristas Que Maduro Y que para ganar puntos hacia arriba Pretenden ser más radicales Que los que están arriba Y ojalá que sea así Yo les remití Mi protesta a funcionarios Del alto gobierno Entre otras cosas señalándoles Que a quien menos beneficiaba Una decisión de esta naturaleza Era justamente al gobierno Y exigiéndoles que ojalá Se supere esta situación Inaceptable En un régimen autoritario Pero que se dice democrático Entonces en un momento de diálogo Con la oposición Que ocurran estas cosas No pareciera lo más lógico Es así Es toda mi solidaridad Es así Enrique, bueno Agradecido con tus palabras Tu solidaridad Que por supuesto Son importantes para nosotros Además que tú Perteneces aquí A la casa de punto de corte Y sin duda alguna Nos afecta directamente A todos los que hacemos vida En este portal de noticias Enrique, hablando precisamente Del tema de los medios De comunicación Ya que estábamos Conversando ese elemento De Conatel Yo recuerdo recientemente Que la propia Conatel En este caso El Consejo Nacional Electoral Informó Que iba a remitir Algún tipo De denuncia En contra Del canal del Estado Venezolano de Televisión Por lo que era El tema de abuso De los recursos En pro De un solo factor político En este caso De la administración De Nicolás Maduro Pero tú también Tienes una denuncia Que hacer Que ya la hiciste La extendiste Emitiste una carta Pero yo quisiera Por supuesto Que tú nos dieras Más detalles Al respecto De qué trata Esta denuncia Que tiene que ver Con el abuso De los recursos Del Estado Sí, como no Ayer yo le remití Al presidente Y al vicepresidente Del CNE Al fiscal general Y al contralor Una comunicación Bueno, ratificando Otra que ya De alguna manera En el pasado hice Alguna vez El gobierno Usó La plataforma Patria Para promover La recarnitización Del PCV Y junto A la misión Vivienda Y junto Al CLAP Aparecía el PCV Como si fuera Otra misión Del Estado Afortunadamente No digo Que haya sido Por mi denuncia Seguramente También otros Otros hicieron El reclamo Y quizás Incluso Internamente Se manifestó Algún tipo De desacuerdo Eso se superó Y hasta ahora Yo no he vuelto A ver que el sistema Patria Se use Para eso Sin embargo Ya forma Parte del paisaje Lo que yo he definido Como el partido Estado Que es una formación Política En la cual Las instituciones Del Estado Se fusionan El partido Coloniza Las instituciones Y las instituciones Se fusionan Con el partido Y termina Siendo Prácticamente Una y misma Cosa Cuando el Estado Se supone Que nos representa A todos Los ciudadanos Y no solamente A los que están En el PSV El Estado Además es financiado Con los ingresos De todos Con los impuestos De todos Los venezolanos Incluso Los que están En desacuerdo Con el PSV Entonces me parece Inaceptable Que se puedan Usar Recursos públicos Como ya se hace De manera Prácticamente habitual Y eso Me parece Muy inconveniente Además La ley Contra la corrupción Establece De manera Explícita Que no se puede Hacer uso De recursos Públicos Para Ni Ni Económicos Ni logísticos Para las Campañas Electorales Llega Incluso A precisar El uso De los Vehículos Públicos En los artículos 83 Y 84 Si no me falla La memoria De la ley Contra la corrupción Entonces bueno Yo escuché En el programa De Diosado Cabello Al presidente De la república Que comenzó Señalando Algo que me Parecía Muy positivo Y yo hasta Me sentí contento Y como yo no soy De esos opositores Oposicionistas Que le niegan Todo al gobierno Yo casi estaba Incluso Dispuesto A escribir Un tuit Para Para celebrar Que fuese así Porque El presidente Dijo Recordó Que en el Reglamento Interno Que tiene el PSV Para las elecciones Primarias Se prohibía Que los Funcionarios Públicos Que iban A una reelección Pusiesen Los recursos De su De su institución Al servicio De su candidatura Y que además Los funcionarios Públicos No podían Respaldar A una Candidatura O a otra Si no son Candidatos Y bueno Eso me parecía Muy positivo Pero inmediatamente Después de que Dijo esto Lo que hizo Con las manos Lo destruyó Y lo pateó Con los pies Porque De inmediato Empezó a hacer De campaña Al PSV A los candidatos Del PSV A pedir El voto Por el PSV A pedir Que la gente Fuera a votar En la primaria Entonces Por eso le escribí Yo al propio Presidente Un tweet Diciéndole Bueno Hice un micro Ahí en Punto de corte Y se lo remití Al alto gobierno Diciéndole Bueno Presidente Lo que es bueno Para el país No es bueno Para Lo que es bueno Para el partido No es bueno Para el país Lo que está mal Dentro del partido Que es que se usen Los recursos públicos A favor de un candidato Entonces Está bien Que se haga en el país Que ustedes Coloquen El peso De la primera magistratura La señal De venezolana De televisión Etcétera Al servicio De un partido Político De una parcialidad Bueno Eso me parece Además de que Es una violación A la constitución Un hecho Inaceptable Que tiene que formar Parte De los acuerdos Que se van a discutir En México O donde sea Como parte De los acuerdos El cese Al abuso De poderes El cese Al uso De recursos Públicos Del estado En las campañas Electorales Enrique Es que incluso Se me viene A la memoria En este momento Un caso La ministra De interior y justicia Carmen Meléndez Que en estado Ostentando A la alcaldía Del municipio Libertador Aquí en Caracas Pues está en campaña Sin haberse apartado De su puesto Principal En el ministerio ¿Esto también No es un abuso De recursos Y de poder Como tal? Pues sí Claro Claro que lo es Y por eso Yo le propuse A estas autoridades Que te digo Al CNE A la Fiscalía De la Contraloría Que designara Una unidad De seguimiento Es la propuesta Que yo les hice Que pueda Entre las tres Instituciones Quizás coordinadas Por el CNE Que es el organismo Que al menos Principalmente Debe hacerle Seguimiento A estos asuntos Y si el CNE Haciéndole Seguimiento Llega a la conclusión De que se están Cometiendo Equivocaciones O actos Contra la cosa Pública En esta materia Pues inmediatamente Que la Fiscalía Y la Contraloría Proceda La ley Contra la corrupción Incluso establece Penas de cárcel Penas de cárcel Para quien use Propaganda oficial A favor En beneficio propio Que ponga su imagen Y aquí abundan Y abundan Y abundan Avisos Y avisos Por las carreteras Y en todas partes De gobernaciones Y alcaldías Promoviendo La figura De los gobernadores Y de los alcaldes Eso ya empezó Con el punto fijismo Y ahora Esto ha sido Reproducido Ha sido Llevado A la Enésima potencia En estos tiempos Entonces Que se constituya Una comisión Que haya una especie De protocolo Para las denuncias Que los ciudadanos Puedan formular Una denuncia Ante Este organismo Que se proceda De inmediato A prohibir A sancionar A los funcionarios Que lo hagan A ver si es posible Que haya Digamos Hayan Hayan Unas elecciones Donde Algún tipo De igualdad De oportunidad Haya Cuando hay reelección Eso siempre es difícil Yo lo comprendo Obviamente Por eso Por ejemplo En Estados Unidos Es prácticamente Una ley Del comportamiento Electoral Que todos Los presidentes Cuando van A la reelección Ganan Han sido Poquísimos Los que pierden Porque la reelección Ya de por sí Pues le permite Al funcionario Como es natural Que está en el cargo Si es presidente No puede dejar el cargo Quizás habría que establecer La posibilidad De que los últimos Tres meses Dejar el cargo Aquí En el caso Venezolano Dejar encargado De la presidencia A la vicepresidenta Por ejemplo A la hora De ser candidato Eso podría pensarse Pero siempre Que la reelección Ya permite De por sí Un cierto abuso Pero es que aquí Se ha llegado Extremos En esa materia Y como te digo No solamente Es que es un delito Es que yo creo Que hay una filosofía Política detrás Que es la filosofía Pro propia De un régimen Autoritario Como tú sabes Yo me niego A calificar A este régimen De dictadura Porque creo Que ahí está el voto Y que el voto Sigue siendo útil Y hábil Y que no hay fraude Y que hay posibilidad De cambiar Al gobierno A través del voto Y por lo tanto Me parece que no estamos En una dictadura Pero es un régimen Autoritario Con prácticas Dictatorialistas Y con una vocación Totalitaria Entonces Forma parte De su visión Cuando Diosdado Cabello En el programa Invita a militares Y entonces A los militares Los pone Prácticamente A aplaudir Sus frases A favor Del PSV Y en contra De la oposición Y cuando Un militar El otro día En televisión B empieza A dar unas Declaraciones Y uno ve En la parte De atrás Que están Un poco De jóvenes Vestidos De rojo Haciéndole campaña Al PSV Y el militar Está enfrente Con un discurso Prácticamente Político Bueno caramba Eso no puede Permitirse Eso es evidentemente Un abuso de poder Pero todo eso Obedece A una visión Yo estoy seguro Que ellos creen Que no están Cometiendo un delito Sino que están Haciendo la revolución Porque ellos creen Que la revolución Es esa Esa es la visión Comunista Ahora Enrique Enrique Fíjate que Tú Tú te vas Por la vía Regular Es decir Tú haces este Exhorto A las instituciones Que Que tienen Que tienen Las competencias Como para Regular Estos hechos Que como tú bien Lo has calificado Puede Digamos Posicionarse Como un delito Este abuso De poder Y de recursos Ahora bien También mencionas Que pudiera ser Parte de una Negociación O de un elemento En esa negociación Próxima Que se tiene previsto Comienza el 13 de agosto Esa es la próxima Pregunta Fíjate Que En Venezuela Hemos tenido que Sugerir Que en estos Procesos de negociación Se Valga la redundancia Negocien Elementos Que deberían estar Dentro del marco Constitucional Y no deberían Responder a una Negociación ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué esto pasa? Y se siguen Sugiriendo por ejemplo Incluso Que una vía Como por ejemplo El referéndum Revocatorio Sea un elemento De negociación A tomar en cuenta Si está dentro Del marco De la constitución Bueno Porque tenemos En Venezuela Un régimen autoritario Un régimen autoritario Por definición Abusa del poder Y nos hemos venido Acostumbrando Creo yo Que la oposición También ha ayudado A que eso ocurra Porque en la medida En que hemos escogido Caminos De derrocamiento A la fuerza Del gobierno Hemos fortalecido En el gobierno A los sectores Más radicales Más autoritarios Y más dictatorialistas Allí ha habido Allí ha habido Una especie De retroalimentación Entre gobierno Y oposición Entre los dos Extremos Entonces claro Tenemos un régimen Autoritario Que dice Dentro de la constitución Todo Fuera de la constitución Nada Pero a cada rato Se sale de la constitución Pero hay de que lo haga Alguien de la oposición Hay de que algún Docero de la oposición Haga algo Que se pueda Dudar O considerar Que no forma Parte De lo que es La constitución Inmediatamente Va preso Se le abren Procesos Etcétera Sin embargo Bueno Esa frase Hay que recogerla Si ellos La 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 Predican Pues colóquese Sobre la mesa De negociación La idea De que hay que Respetar la constitución Por ejemplo Parte Del respeto A la constitución Y parte De los acuerdos Porque Digamos Parte de los acuerdos Tiene que ser Reconstitucionalizar Al país Volver A la constitución Reconstitucionalizar Las instituciones Reinstitucionalizar Al Estado Entonces Que se coloque Sobre la mesa De negociación Por ejemplo Designar A los poderes Públicos De manera Absolutamente Constitucional O sea No puede ser Que para designar Con todo El respeto Lo digo Por tales Que Como tú sabes Es mi amigo Y fue Trabajó conmigo En el Comité De Derechos Humanos Cuando yo estaba Allá por los años 80 y 90 Yo incluso Estuvo contratado Por el Comité De Derechos Humanos En el que yo estaba En la Secretaría De Derechos Humanos Del MAS Etcétera Pero Pero No puede ser Que para designar Al fiscal El día antes El candidato Renuncie al partido Para cumplir Con la letra De la constitución Porque una cosa Es la letra De la constitución Y otra Es el espíritu Que es lo que dice El espíritu De la constitución Que tiene que ser Una persona Ajena Digamos No digo yo Que ideológicamente No tenga una ideología No sea de izquierda No sea de derecha Eso es otro asunto Pero que Digamos Desde el punto de vista De su militancia Política Sea una persona Autónoma Independiente No puede ser Un camarada Del partido Que el día antes Renuncie al partido Para que al día siguiente Lo renuncie Lo designen Fiscal Imagínate tú El caso Del viejo amoroso Como contralor Por Dios Más pesubista Que del viejo amoroso No hay Entonces ¿Cómo es? Que el que controla Los reales El que controla Cómo se gastan Los reales Es compañero Camarada De los que gastan Los reales Ahora bien Enrique Fíjate que Para Ya me quedan Pocos minutos Pero me gustaría También conocer Tu percepción O expectativas De este próximo intento Ojo Que es otro intento De negociación Que los demás Ha sido infructuoso Lamentablemente Al menos para un bien común El bien del país Lamentablemente Pues La situación Se ha venido agravando En todos los sentidos Pero ¿Cuáles son las expectativas Para con este? ¿Qué es lo que debería Estar planteado En esa mesa De negociación? ¿Cuáles Según Enrique Ochoa Antis Deberían ser los puntos A tratar en esta próxima mesa? Pero fíjate Más allá de los puntos Yo quisiera comenzarte Por un tema Que de alguna manera Tú enuncias Tu pregunta Fíjate que tú dices Un nuevo intento Bueno Yo creo que lo primero Que tienen que hacer Los señores Que van a negociar Es comprender Que se van a sentar Y que más nunca Se pueden levantar De la mesa De negociación Eso es La negociación Más corta De las pacíficas Y democráticas Exitosas Que en el mundo Entero Han sido La más corta Fue la de Mandela En Sudáfrica Y duró 5 años Yo no estoy diciendo Que la nuestra Dure 5 años Porque Si tú vas sumando Las negociaciones Que hemos tenido Quizás llegamos A un año O dos años Alguna gente dice En la oposición Extremista Pero si este es El catorceado Intento O tenemos Catorce intentos O nos las hemos Pasado negociando Mentira De 23 años Que tiene el chavismo En el gobierno Si acaso Nosotros habremos Negociado Un año Año y medio Dos años Cuando tú sumas Los mesesitos Que hemos estado En las distintas Mesas de negociación Y 20 años Han sido De pura confrontación Entonces no Se requiere Sentarse Y no levantarse Hasta llegar A acuerdos Por supuesto A mi me parece Que hay puntos Esenciales Te lo denuncio Rapidito Por lo minutico Que tú dices Que tenemos Uno Que debe Hacer la oposición Reconocer Las instituciones Reconocer Que el gobierno De Venezuela Es el de Maduro Que queremos Que se vaya Que le hacemos Oposición Que es el peor Gobierno De toda nuestra Historia De acuerdo Pero es el gobierno De Venezuela Se ejercen Las personas De Nicolás Maduro En Miraflores Después Abandonar La ruta extremista Rechazar Las sanciones Comprometerse A votar Siempre No de vez en cuando Una vez sí Otra vez no Votar siempre Dialogar Siempre Y la protesta Solo pacífica Son aspectos Cruciales De compromiso De la oposición Y el gobierno Tiene que comprometerse A respetar Las instituciones A reinstitucionalizar Las instituciones A reconstitucionalizarlas Como te he dicho A abandonar El cese A cesar En el abuso De poder Etcétera O sea Hay varios temas Que son fundamentales En el plano político Y después Yo creo que Deberían Afiarse Por la posibilidad De un vasto Consenso En materia Económica Y social El gobierno Ha estado planteando Un conjunto De cambios Importantes En materia Económica Que deben ser Consensuados Con los empresarios Y con la oposición Y con los trabajadores Para poder Para que Para que Se puedan Efectivamente Levantar Las sanciones E ir avanzando Levantis Amigo de la casa Conduce El programa Este espacio De cinco minutos Tu derecho En cinco minutos Específicamente Reconocido dirigente Político Ligado al MAS A la izquierda Socialista Muchos años En Venezuela Y que por supuesto También exige Lo que es el respeto Al abuso De los recursos Públicos Del Estado Para con lo que es En beneficio De una sola Parcialidad política En este caso La administración De Nicolás Maduro Ha hecho pues Un exhorto No solamente Al Consejo De una zona electoral Sino a la Contraloría Y Fiscalía Estas instituciones Que se encarguen Pues de hacer Un seguimiento A través de una unidad De una delegación En torno A lo que es La propaganda política En los canales Del Estado En los medios Del Estado Y por supuesto En el uso De recursos Por ejemplo En vallas publicitarias A lo largo y ancho Del país Bien de esta manera Nosotros vamos a finalizar El programa del día de hoy Agradeciéndoles a todos Su conexión A nuestras redes sociales Ya la cita por supuesto Hoy viernes Es para el próximo lunes A las 10 de la mañana Por el mismo canal Punto de Corte Televisión Nos pueden ver A través de Twitter Arroba punto piso de corte En Facebook Punto de corte Y en nuestro canal de Youtube Nuestra plataforma principal Streaming Punto de corte TV Donde los invito Que se suscriban Ahí pueden generar Una alerta En su correo electrónico Cada vez que estamos Transmitiendo en vivo Algún programa Algún trabajo especial De nuestra parrilla De programación Punto de corte TV O también hemos colgado Algún material audiovisual Por cierto Acabamos de publicar En el canal de Youtube Un trabajo muy especial Sobre la reconversión monetaria A tres años A tres años de la última reconversión ¿Cuáles fueron los beneficios De la misma? ¿Hubo alguna recuperación Al menos En lo que es El sistema monetario Del país? ¿Hubo mejoras económicas? Todo esto lo planteamos Todo esto lo planteamos En ese trabajo especial Hecho por nuestra compañera Nurelín Contreras Los invito a que lo vean En nuestro canal de Youtube Y también en una nota informativa En nuestro portal de la casa Punto de corte Punto net Nos despedimos En el control técnico Humberto Pernilla En la conducción Quien les habló Joan Álvarez Arroba Joan Álvarez R Tanto en Twitter Como en Instagram Síganme por allí Dejen sus comentarios Denuncias, preguntas Y podremos interactuar A lo largo del día Que tengan todos No solamente el mejor día posible Sino también El mejor fin de semana posible ¡Gracias!